Si seguimos haciendo las mismas cosas, seguramente vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y bueno, hay que pasar a un sistema de voucher. Vamos a dar del dinero, esos 6 minutos del PBI que va al final de las escuelas, lo vamos a repartir igualitariamente entre todos los alumnos. El padre o la madre van a elegir a donde mandar a su hijo. En el centro educativo se va a tener que esperar aquí mucho, por brindarle la educación de calidad, por ser eficiente. Este libro, y surge como respuesta a una inquietud que se generaba a partir de algunos comentarios, ruedas de prensa, ruedas de amigos, comentarios en general que había en las redes. ¿Cuál fue el parado? Bueno, uno empezó a ver que a partir del 13 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo decreta la emergencia sanitaria, hubo casi que un acto reflejo de reacción de la opinión pública, en el sentido de, por ejemplo, pedir a gritos que el Estado interviniera para controlar el precio de la escuela interna. Simultáneamente empezaron a lanzarse voces pidiendo la cuarentena obligatoria y la adopción de medidas prontas de seguridad, las revistas a la Constitución, que en Uruguay cuando las aplicó no tiene muy buenos recuerdos. Entonces, bueno, los pocos pelos que quedé con ellos, ya se untaban erizando, y dijo, bueno, me tengo que poner a escribir. Y así fue como salió un artículo sobre la pandemia y la incidencia del mundo del trabajo, creo que era, que fue la suerte de que la libre prensa acá no lo publicara, y ahí arrancó y nace este libro. Que si bien es una crítica a partir de elementos nuevos al estatismo y todo lo que ello genera y acarrea y complica la vida como ciudadano, como habitante, también la diferencia fundamental que tiene que este libro va un poco más allá y propone. Y propone hacia dónde debe el Estado, en un orden liberal, en una concepción, en una vocación más minimalista, en donde le deje más espacio a la libertad individual y a la libertad de elegir, y donde el Estado no tenga el monopolio de las decisiones sobre nuestros proyectos de vida. Históricamente hemos crecido con la idea de que el Estado somos todos y que el mercado son cinco tipos de tráfico roado, asentados de tráfico de escritorio, ideando y lucubrando cómo complicarnos y podernos la vida. Y el mundo es precisamente al revés. Como verán en el libro, se tratan cuatro grandes ejes o cuatro grandes reformas impostergables que a mi juicio deben las citar de Uruguay, que son una reforma del sistema educativo, una reforma laboral, una reforma del sistema previsional, del sistema jubilatorio, y una reforma que genere una apertura comercial absoluta, diría yo, que implique la posibilidad de celebrar tratados de libre comercio con medio planeta, si se pudiera. A partir de la idea, que la desarrollaremos en esta charla, también está desarrollando el libro, de que en el libre comercio entre naciones, por ejemplo, saliendo del ámbito privado, siempre se beneficia más el país más chino, contrariamente a lo que se piensa. Pero bueno, vamos por partes, digo ya, algunas pinceladas de lo que implica el estatismo. El año pasado, el BPS publicaba y anunciaba con bombos, platillos y redoblantes que allá por septiembre, octubre, creo que fue, anunciaban las devoluciones por conceptos de FONASA que se iban a hacer a los trabajadores. Algo así como 141.000 trabajadores, si no me acuerdo, iban a recibir devoluciones por concepto de retenciones de FONASA de la ejercicio anterior, en 2018. Uno hacía la cuenta y daba 31.338 pesos, creo que era que cada uno de esos trabajadores a quienes le devolvían el FONASA le había prestado al Estado, claro, a preco, por la fuerza, contra su voluntad, y el Estado por la que se la devolvió, claro, un año y pico después a una tasa de interés cero, un negocio redondo para el Estado, pero sin embargo nosotros contentos porque el Estado nos devolvía plata por concepto de FONASA. es como que nos quiebran las piernas pero después nos regalan la culeta para que nos vamos a andar. En definitiva, estoy convencido de que hay una gran batalla en el mundo de las ideas, una gran batalla cultural que permita de alguna manera reformar o cambiar las ideas de base que nos informan como sociedad, porque las ideas como dice Artín Echebarne importan y mucho. Como decía el año pasado en la presentación, si las ideas no son importantes pregúntenle a un kamikaze japonés o a un fundamentalista hilámico no se importa, si, dan la vida con una idea. Como fuerza social decía John Stuart Mill, un hombre con una idea es mucho más poderoso que 99 con intereses y vaya hacia esa cinta. Pero bueno, yendo a algunas pinceladas del libro, para armarme la boca. La reforma educativa es el tema por lo que vamos a arrancar. En nuestra cultura estatista partimos de la idea de que el Estado es quien puede educar mejor a nuestros hijos y puede tomar mejores decisiones que las que podemos tomar nosotros. Es como que si un burócrata que te vede o supiera qué es lo mejor que le puede convenir a Isabel Aguacandela para su formación académica y popular futura. Ese es el eje de la educación. Sin embargo, eso no es así. Y está demostrado desde hace más de un siglo que no es así y el primero que mostró fue José Pedro Varela. Porque claro, todos nos acordamos del nombre de marzo cuando en 1875 la torre lo convoca a Varela para que haga la gran reforma de la cual nos hemos orgullecido durante años en los uruguayos. Sin embargo, Varela junto con Elvio Fernández junto con Carlos María Famíre habían fundado en 1868 algunos años antes la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. ¿Y qué era eso? Un grupo de jóvenes locos que veían que el país no tenía rumbo si no había educación. Una república muy frágil con poquitos años de vida que ya había tenido una guerra civil. Un desastre. encontraron en la educación el camino para el crecimiento y el desarrollo. Y fue a partir de esa sociedad que empezaron a fundar algunas escuelas. Se registran escuelas formadas en País Amigos, en Lima Panmira. De modo que el puntapié para la gran reforma no vino desde el Estado. hoy nuestro sistema educativo en mi juicio está absolutamente agotado y hay que cambiar y cambiar de verdad y girar y girar hacia la libertad porque no basta en mi juicio con cambiar de gobierno cada cinco años porque en definitiva lo que hacemos es cambiar los actores que juegan la misma película de siempre. Algunos datos que son alarmantes en mi juicio. Publicaba el diario El País Esto está recogido en el libro En Uruguay 6 de cada 10 jóvenes no termina en el liceo o la 1. El 2 de abril de este año el observador titulaba que el 80% de los estudiantes del tercero del liceo no comprende los textos que tienen. La nota se afirmaba que 8 de cada 10 estudiantes del tercero no logran leer en forma crítica e inferencial un texto y solo pueden hacerlo en forma literal según el informe de artistas del 2018 de educación media publicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Evidentemente tenemos un problema en este tema. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y hoy el conocimiento se terminó aquello de la pizarra atrás con el profesor dictando la clase y hoy el conocimiento ya no está más en manos del profesor del museo. Hoy cualquier niño de cualquier rencor del país tiene conocimiento a un clic de distancia al alcance de la mano. La revolución tecnológica hoy nos ha deparado cambios tan grandes tan radicales que no podemos probar lo que va a pasar pero no de acá a 40 años de acá a 5. Entonces tenemos que cambiar la receta. Si seguimos haciendo las mismas cosas seguramente vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Hacia dónde debe ir entonces el sistema educativo? Y bueno hay que pasar a un sistema de voucher. En materia educativa no es un deber público construir escuelas y enseñar a los alumnos. El deber público es proveer educación. En tal sentido hay dos opciones o subsidiamos el esfuerzo o subsidiamos la edad. Proveer educación. ¿Por qué digo esto? Bueno primero ¿Quién es el primer agente educador de un niño o de un adolescente? Es otro padre no es el Estado. El sistema 8 educativo lo que propone es subsidiar la demanda educativa. Es decir ¿Hoy qué es lo que sucede? El Estado uruguayo tiene que destina el 6% del PBI a subsidiar la oferta educativa es decir el dinero que va a la administración pública para financiar las clases. Decía se subsidia entonces el sistema educativo. En esta propuesta lo que se hace es bueno vamos a subsidiar la demanda vamos a dar el dinero esos 6 minutos del PBI que va al final de las escuelas lo vamos a repartir igualitariamente entre todos los alumnos del sistema educativo. Es lo mismo es totalmente compatible con la gratuidad de la enseñanza pero hay una diferencia que es radical primero el padre o la madre van a elegir a donde matar a su hijo y no van a ser rehenes o víctimas de los padres de la escuela de los certificados médicos eternos etcétera 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 y consecuentemente el centro educativo se va a tener que esmerar y mucho por brindar la educación de calidad por ser eficientes por tener asiduidad de los docentes porque y porque si no cumplen con esas condiciones ya opinen saco a nene y me lo llevo por otro lado pierdo clientes oferta y demanda absolutamente compatible con la educación pública claro el sindicato con esto se van a parar la junta obviamente se les termina la cosa pero bueno en algún momento hay que dar espacio en este esquema entonces la escuela debe vivir de lo que pagan los alumnos el voucher educativo es intransferible vale por ese alumno y no se puede canjear en una tienda en un superparcado en definitiva la escuela va a percibir ese cheque ese dinero desde una ventanilla de transmisión a la lista en materia educativa a grandes rasgos ese sería el camino después tenemos la gran reforma laboral que a mi juicio son todas relevantes esta es imposta grave en materia laboral insistimos a una legislación que está absolutamente desestada por la generación de empleos hoy alguna vez escuché decir esto al economista Manuel Adorno en Argentina y coincido 100% es decir hoy cada vez que contratamos un empleado en Uruguay antes que empleados lo estamos adoptando vas a ser un integrante más de la familia porque si después ese empleado no sirve para nada es un problema tratar de poder disponer libremente del poder de dirección que debe haber en la empresa contrariamente a lo que se piensa el proteccionismo laboral lo que hace es terminar perjudicando a quien a quien se pretende proteger que es el más débil claro si yo estoy del lado del trabajador que está con trabajo y tengo 504 regulaciones y derechos consagrados porque cada vez que se crea un derecho alguien lo tiene que pagar no hay cena gratis en esto está bárbaro precioso ahora si yo soy un trabajador no calificado soy un adolescente que no pude terminar al liceo con las coyunturas de la vida y no tengo preparación ¿cómo hago para ingresar al mercado de trabajo cuando por ejemplo el estado le está fijando precios a través de los consejos de salario y le dice usted no puede trabajar por 15 le pueden pagar 16 y le pago entonces por supuesto que no es nada bueno ganar 15 pero peor es que está ganando 0 y está recibiendo un subsidio del estado porque el trabajo además de dar empleo y de contribuir a la generación de riqueza dignifica al hombre entonces la flexibilización no es simónico al abuso por el contrario yo otro día pensaba miraba una entrevista decía bueno usted está a favor de las personas liberales y legales que ven que trabajan y si esa persona viene trabaja tiene ganas de trabajar tiene ganas de salir adelante y después va a tener experiencias se va a capacitar y si tuviéramos un mercado abierto que es lo que va a pasar ese buen empleado le va a decir un día a su empleador claro muchas gracias la verdad que me pagaba una miseria que sabes que aprendí me capacité me formé el comerciante de allá enfrente valora lo que yo hago y ahora me paga 20 chao guardate tu 10 pero para eso tiene que haber apertura tiene que haber libertad de contratar y libertad de despedir también y no mala palabra eso porque además hay una cuestión estadística los países que la OCDE están analizados en el libro están todos los datos y la fuente correspondiente los países que aplican estas recetas no tienen problemas de nivel los tenemos nosotros acá que desde la década de 40 venimos insistiendo con los conceptos de salario con esto y lo otro ya está no es un problema del partido gobierno como decía sino que han basado todos y los problemas siguen están porque en definitiva dentro de los tantos precios de la economía fijar los salarios por ley como pasa con el concepto de salario es una verdadera fijación de precios y que pasa cuando se hace fijación de precios se puede ajustar de dos maneras en materia económica o ajusto por precio o ajusto por cantidad lo pongo voy a poner el ejemplo con lechugas y tomates si yo quiero comprar una ensalada de tomates voy a la barbunería de la esquina y en vez de estar a 60 pesos de quino que lo cobran a 360 ¿qué es lo que va a pasar? no voy a comprar tomates o voy a comprar menos ajusto por donde por cantidad bueno con el trabajo lo mismo le voy a comprar lechugas aparte de la ensalada pero el tomate seguro me lo compro bueno acá pasa lo mismo entonces los abusos nunca se van a dar a la medida de que haya oportunidades y para que haya oportunidades tiene que haber flexibilización en materia laboral se hablaba también con el tema del COVID y era muy recurrente la idea la frase de que bueno menos mal que tenemos el Estado y gracias al Estado se pudieron amparar al seguro de paro más de 100.000 y pico de trabajadores récord histórico a propósito el último dato estadístico que registraba el máximo me pido al seguro de paro por el año 2003 mayo de 2003 16.000 trabajadores enviados al seguro de paro entonces bueno que viene el Estado y no yo creo que acá el Estado también fue parte del problema más allá de que yo no niego la existencia del Estado ni que este tenga un rol redistributivo quiero que sea más chico por varias razones que después las iremos analizando y por qué digo que fue parte del problema y bueno primero el Estado no tiene plata el BPS no cultiva plata en los patios en los fondos de sus oficinas esa plata alguien la puso alguien la pagó antes entonces pero como tenemos un régimen tan rígido al comerciante de acá en la esquina la panadería que se le cayeron los ingresos porque Uruguay bajó la cortina en estos meses y bueno no le entraba un mango pero tenía que pagar el salario y porque además el principio de reiniciabilidad donde el abonato decía que usted no puede pagarle menos aunque el trabajador quiera y te da cuenta no puede porque si no tenemos por ejemplo un despide de ley ¿no? entonces si hubiéramos tenido una legislación que permitiera estos acuerdos libres y voluntarios entre trabajador y empleador quizá el envío del seguro del cuadro no hubiera sido la primera opción porque no quedó otra que no daba y ahí además se generaba otro problema y es que el Estado dejaba de renovar porque cuando manda el empleado el seguro de paro no paga aportes mirá que negocio pero además hay otra cosa ese seguro de paro en realidad lo pagó el empleador antes a cuenta y por las dudas si no asando de que para acceder al seguro de paro tengo que tener X cantidad de meses de antigüedad y aporte ¿por qué? porque alguien paga esa cuenta por eso que siempre la discusión está en el mercado en la libertad en la libertad de contratar en la libertad de elegir y de poder decidir qué es lo mejor para nuestras para nuestras vías y para nuestro trabajo y por eso está acá como consecuencia que tenemos una legislación hiper hiper cargada de derechos que eso hace que haya que pagarnos de algún lado hace que tener en blanco un trabajador sea carísimo nos matan impuestos a veces el trabajo negro termina siendo lamentablemente la flexibilización de hechos que encuentran trabajadores y empresarios para poder en un caso trabajar y en el otro caso ser viables que no está bueno porque el trabajo negro implica informalidad implica estar fuera de la cobertura mutual implica no tener la cobertura de deporte de la sentencia social no está bueno pero que hay que bajar los impuestos si nosotros matamos a impuestos al que se hincha de cargo para generar riqueza vamos a tener menos ahorro si hay menos ahorro no hay inversión si no hay inversión no hay crecimiento de capital esa palabra tan despreciada por el colectivo nacional pero no hay incremento de capital y si no hay incremento de capital no hay productividad y si no hay productividad va a haber mayor pobreza y menores salarios sin embargo nosotros seguimos creyendo igual acá pasa mismo en Argentina que tenemos que consumir y consumir y consumir para rejejar la economía sin entender que primero y antes que nada lo que hay que hacer es ahorrar precisamente por esto pasamos la data y acá pasamos a la otra reforma la del sistema jubilatorio no quiero que me pase el año pasado así que la reforma del sistema jubilatorio voy a parar porque creo que no me ven de esa altura ¿no? ¿no? ¿estoy sentado o no me ven? no en el sistema jubilatorio yo creo que ahí asistimos a una de las grandes estafas al trabajador de la que pueda registrar la historia del país ¿y por qué digo que es una estafa? y bueno nos han hecho creer porque crecimos con esa en la escuela en el ICER en la facultad de que el sistema de reparto de solidaridad intergeneracional es un sistema espectacular brillante divino donde los activos de hoy mantenemos a los pasivos y el día que nosotros seamos pasivos nos van a mantener nuestros hijos y así en ese cuentito de hadas vivimos todos felices y contentos y cobrando jubilaciones de maravilla falso en realidad los trabajadores no ahorramos para nuestras jubilaciones lo que hacemos es pagar impuestos que no es lo mínimo este sistema de solidaridad intergeneracional ¿cuándo surgió? surgió en Alemania de Bismarck fines del siglo XIX en donde este buen señor ideó este sistema que en realidad fue muy exitoso ¿y por qué? o primero porque no hay opción de zafar acá te retienen con la fuerza no se sabe te recaudo pero además fue exitoso porque hace más de 100 años la humanidad vivía promedio 15 años menos que ahora entonces claro se daba esta situación el tipo trabajaba toda su vida le retenían cuando se jubilaba llegaba a cobrar 2, 3, 4, 5 años y la jubilación pues se morían y entonces eso lo que hacía era que el Estado hiciera caja y al hacer caja ¿qué es lo que pasaba? se inflaba los políticos aprovechaban para inflar el gasto ¿no? y jugar a la solidaridad con plata ajena ¿no? y a crear derechos y dad y más estaculaciones y te coloco por acá y creo una oficina pública y coloco a mi tía y coloco a mi sobrino a mi amante al hijo de mi amante y cuando quiero acordar el Estado queda obeso ¿no? entonces a propósito de este tema hay un libro del economista Agustín Echevarne se llama La clave es la libertad y pone un ejemplo que pasa en Argentina pero que aplica perfectamente para acá y relata esto dice en Argentina un trabajador que cobra que trabaja toda su vida desde sus años jóvenes hasta la edad de retiro pagando cobrando por eso un salario mínimo nacional el Estado le retiene el equivalente a siete casas promedio ¿no? las casas están cuando se jubila y si logra cumplir con expectativa de vida ¿va? el Estado le retribuyó el equivalente a una y se le quedó con seis entonces estafa es robo lo que pasa es que claro acá hay libre precio porque precisamente el quien manda el gana es el que pone las reglas y el que decide es quien va y quien no por eso es que cambiar hay que pasar un sistema de ahorro individual que por el contrario el Uruguay tiene un sistema mixto en realidad a partir de aquellos trabajadores que ganan más de 62 mil y pico de pesos esto era valores de febrero de este año pero lo cierto es que la mayoría de los orientales gana menos de esa plata y se arriesgó por el sistema rapado entonces el sistema de ahorro individual ¿qué ventaja tiene? y tiene la ventaja que el trabajador ahí sí ahorra no paga el puerto y lo que le retienen de su salario va a su cuenta individual su jubilación va a ser el cálculo o la proyección mejor dicho de lo que fue su vida activa laboral pero además ese trabajador se muere y no llega a la edad para jubilarse ese capital que ahí sí fue ahorrado va a ser heredado por sus hijos es un sistema mucho más justo lo que pasa es que claro tiene más la prensa porque es como lo que dije recién el ejemplo de Isma el político no lo quiere y aclaro los digo políticos no hablo de la política como arte como un instrumento democrático de servir al prójimo como un instrumento sano pensado del bien general de la población hablo de los malos políticos de lo que piensan en llegar al poder o perpetuarse en él y a partir de ahí están con el discurso políticamente correcto que en este caso aplica ¿no? el discurso políticamente correcto ¿cuál es? no, nuestros viejos no son una mercancía no les podemos mirar ningún número vamos a mejorar la publicación no es mentira es la promesa de hacer magia eso no va a pasar ¿por qué? entre otras cosas porque tenemos un estado hiperregulador muy pesado y carísimo normas para sustanarse la cuarta reforma a mi juicio también impostergable es la la factura comercial el libre mercado como decía está mal visto y hay una una sensación generalizada que lo que decía al comienzo ¿no? de los cinco tipos del trágico urbata detrás de un escritorio ideando cómo complicamos la vida pero lo cierto es que en el mercado somos todos nosotros permanentemente tomando decisiones libres y voluntarias cuando vamos a comprar al almacén a la farmacia cuando contratamos una anquiler o un profesional permanentemente así es como surge la la dinámica de la de la vida económica porque además a diferencia de de los otros sistemas el libre mercado no es un juego en los sumaceres no es que uno gane y todos pierden o con un esquema el fundador de Amazon a propósito escuchaba el otro día increíble cómo se funda Amazon el muchacho que lo crea para mí fue una novedad capaz que muchos de ustedes lo saben tuvo la idea ¿no? pero diga mirá el padre retira de su ahorro individual de su cuenta de migraciones creo que en Australia en un sistema como este y se la dio a su hijo porque confió y creyó en él imagínense hacer esto ustedes con los aportes que hacen en el BPS imposible ¿no? ¿cuándo? le dio la plata tome mi hijo yo creo en lo que usted va a hacer dele para adelante Amazon ¿ah? ahora ¿tiene algo de injusto el dueño de Amazon hoy que esté como tío rico nadando una piscina con monedas de oro está más cómodo que si no va a hacer ¿no? ¿tiene alguien de injusto? pero además pregunto ¿perjudicó a alguien en eso? nosotros no nos vemos beneficiados por la existencia de Amazon no compramos libros por internet no compramos lo mismo pasa con Youtube con Facebook con Gmail no es un juego de suma cero en el crecimiento nos beneficiamos todos y obviamente va a haber niveles de riqueza desigual y si ¿cuál es el tema? o a mí honestamente la desigualdad no me desvela ¿y por qué? porque en realidad la única igualdad que nos debe desvelar es la igualdad jurídica la igualdad de la ley donde ahí sí el más emprimbrado o el más humilde cuando comparezcan en el tribunal tengan el mismo tratamiento eso sí ahora después la desigualdad material ¿qué preferimos? ¿cubiera una sociedad igualitariamente pobre como en Venezuela que están todos parejitos en la igualdad la más absoluta miseria muy bien sociedades desigualmente ricas como puede ser Macerano Traiga los el Fraser Institute que es un fin tan canadiense año a año mide los índices de libertad económica de la humanidad midiendo más o menos unos 200 países y en donde se muestra los índices de libertad económica de los países asociados asociados al bienestar económico el Uruguay el año pasado estaba en el puesto 70 quiere decir que hay 69 países que hacen cosas que chistas a nosotros y que les va un poquito mejor por poner un ejemplo Argentina acá al lado de Chávez país hiper estatista sustitución de importaciones un desastre puesto 144 ahora esto está asociado a otro tema que por eso es importante dar las gracias culturales de las ideas hay que generar incentivos y los incentivos son aquellas condiciones que genera un país como pueden ser respeto por la propiedad privada reglas de acuerdo claro una justicia independiente etcétera 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 que van a hacer que hay que invertir yo pregunto si nosotros tuviéramos un pesito de invertir y si pudieran no hacerlo ¿dónde interviríamos en Argentina en Uruguay o Nueva Zelanda? están en top five están más de los índices de libertad económica y de libertad humana y me gusta poner el ejemplo de Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda es un país como nosotros chicos 5 millones de habitantes hacen más sostenes los mismos en cuanto a actividad económica en la vaca en el campo pero claro tienen un estado de mucho más chicos hicieron la gran reforma hace más de 30 años y hoy viven de otra manera o sea que esto no es un tema de densidad de población de tamaño ni nada porque si no ni también asociar a que los países son ricos porque tienen riquezas naturales porque son antiguos porque son grandes no, no es así porque si no Egipto sería un país hiper rico Argentina sería rico Venezuela sería rico la riqueza de las naciones el origen de las riquezas de las naciones se da precisamente a la capacidad creadora de ponerle genio a las cosas y de producir bienes y servicios a partir de las bondades que pueda tener el sueño piensa en la historia de la humanidad millones de años siempre hubo la misma cantidad de tierra cultivable de agua etcétera 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 y hoy primero que el mundo cada día es el mejor lugar para vivir pero además pensemos cualquiera salariado cualquiera el nivel más bajo del sector que se les ocurra vive 10, 15, 20, 30 veces mejor que lo que vivía el rey en el 14 hace siglos hoy nos operamos con anestesia accedemos a vestimentas cuántos pares de calzado tenemos cada uno de nosotros felizmente tenemos calefacción tenemos que tener un grado público pero decía el comercio entre las naciones siempre beneficia al país más chico porque es la paradoca hay un ejemplo que trata José Luis en la sociedad de un milice y es el siguiente que me parece muy gráfico y está bueno es imaginemos una pequeña isla de globoterráneos que se dedican a cultivar cocos se caen de lo superabundantes que son y tienen una vaca andan ante los cocos tropezándose y todos se mueren en realidad de ganas por comer su churrasco de la pobre vaca bien ahora imaginemos que esa nación va a comerciar con Estados Unidos país enorme grande rico en donde la producción además de vacas es exponencial celebra un tratado libre de comercio a Estados Unidos le van a vender cocos porque la producción de cocos a Estados Unidos le sale comparativamente o relativamente más cara que la de carne bien a Estados Unidos decía le van a llegar los cocos y va a exportar carne ahora ¿a quién le va a cambiar la vida? le va a cambiar la vida al habitante de la isla que va a seguir teniendo cocos a roletes es más se van a dedicar quizás a producir más pero ahora van a tener muchas vacas para comer sin embargo en el caso de Estados Unidos el cambio de su economía es infinitesimal ni lo ven pero la isla es que cambió la vida por eso que nosotros como país chico tenemos que abrimos al mundo y comercial y dejarnos de dejarnos de poder con el tema de la sustitución de importación de proteger la industria nacional es un cuento chino que lo único que hace es generar proteccionismo revoluciones y favorecer a las empresas ineficientes lamentablemente existimos un fenómeno en este país que resulta mucho más redictuable pasearse por el balazo legislativo ser amigo de los gobernantes de turno que apuntar a la excelencia a la eficiencia y ser mejor en lo que hacemos por eso digo que debemos girar y girar hacia la libertad para terminar les cuento que en nuestro país desde el año 63 al año 2004 emigraron 498 mil 684 personas medio millón de uruguayos emigraron en ese año 63 al 2004 en el año 2018 el 29% de la población manifestó su deseo de dejar el país cifra incluso mayor a la que se registraba en la crisis del 2002 y esto me hizo acordar una carta que escribe pocos meses antes de morir Simón Bolívar al general Flores a su amigo el general Flores en donde una carta muy extensa pero me quedo con este dato que dice la única cosa que se puede hacer en América es emigrar y yo no quiero eso ni para mí ni para mis seres queridos ni para mi prójimo ni para mis vecinos ni para mis hijos ni para nadie entonces hay que cambiar hay que girar 180 grados y hay que instalar las ideas hay que instalar este debate desde el llano desde el mundo de las ideas porque no esperemos que esto venga en el sistema político porque eso nunca va a pasar ¿por qué? porque va a implicar autofragelarse y pegarse un tiro en los pies no lo van a hacer hay que dejar las condiciones y voy a poner un ejemplo de esto Anthony Fisher fue un combatiente en la segunda guerra mundial inglés que después de la guerra se dedicó a la corrupción a víscola creo que fue muy bien hizo mucha plata en el 45 pierde las elecciones en Inglaterra Charchiv gana la guerra y pierde las elecciones y gana acá tengo nombre no me voy a acordar Clement Atwood engovía más desde el 45 al 51 y aplicó un programa de comunal de nacionalización de industrias planificación central lo cual hacía pensar que era un camino hacia el camino soviético una réplica de la misma entonces este buen señor Anthony Fisher ¿qué hace? había leído Camino de Servidumbre en el libro de Fred Hayek que se había publicado en el 44 y se va a la universidad de Oxford y le pide para hablar en una reunión con Hayek y le dice yo veo que estamos asistiendo a un fenómeno de destrucción de la economía quiero hacer algo quiero meterlo en política tengo plata lo puedo hacer ¿y qué le dice Hayek? le dice no, no te metas en la economía liberá la batalla desde el channel desde el mundo de las ideas que vas a retocar mejor efectivo así fue que creó el Institute of Economic Affairs un think tank que se dedicó a esto a difundir las ideas de la libertad de la libertad civil, política y económica y con el paso de los años en este instituto se reestructuró la presencia de una muchachita joven que le gustaba la política cuyo nombre era Margaret Thatcher que terminó siendo ministra primera ministra de Inglaterra en el año 79 y aplicó estas ideas pro-mercado pro-libertad y la historia la conocen Inglaterra estaba fundida subsidios se bancó una vuelta de los primeros un año Margaret Thatcher eso decía la frase que es de Margaret Thatcher que decía puede ser que el gallo se déjeca el cánico la que pone huevo y la gallina porque se la bancó todo un año y las pruebas sobran de lo que es hoy Inglaterra entonces Margaret Thatcher siempre dijo bueno en realidad yo no me llevo todos los premios antes que yo hubo un trabajo de no de tres meses ni de tres años de treinta años antes treinta donde este buen señor Fischer fundó el Tim Tang que les decía tuvieron treinta años sembrando en el desierto y sin embargo como hacen los los israelíes lograron cosechar dijo la frase muy conocida de Margaret Thatcher they were few they were rice and they saved Britain eran pocos tenían razón y salvaron Inglaterra en esto hay que pensar a lo plazo por eso digo siempre que la causa de la libertad puede tener muchos eclipses pero a la larga como pasó Inglaterra siempre termina recaldeciendo muchas gracias a todos por venir aplausos 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 aplausos